Música Bendiciones, miren se está hablando de servicio obligatorio, que es muy probable que el gobierno retome la idea de gobiernos anteriores en el tiempo de Trujillo, aquí se aprobó una ley para que los ciudadanos dominicanos hicieran un servicio militar obligatorio producto de una escalada de un conflicto que hubo con Haití eso fue a raíz del 1937 cuando Trujillo le cedió un grupo de tierra a los haitianos y los haitianos querían más tierra, de manera tal que esto fue lo que produjo que una cantidad de haitianos perdieran la vida y ustedes saben que el dictador no jugaba con esto y se visualizaba una escalada del conflicto a otra magnitud afortunadamente el dictador, también François Duvalier, que estaba en los lados de Haití bueno pues no quiso escalar con el conflicto y entonces las cosas no pasaron a mayor y Trujillo pagó una determinada cantidad de dinero por cada haitiano, se habla de un dólar por haitiano bueno, el caso es que en aquel tiempo producto de que se pensaba que es porque ese conflicto con Haití viene desde los franceses desde la época en que Francia gobernaba del lado haitiano y España, bueno pues tenía el control de la isla, de la isla la española del lado dominicano de manera tal que hicieron un acuerdo eso fue en los años 1700 por ahí hicieron un acuerdo para delimitar la frontera y ha sido conflicto tras conflicto en el 1844 luego vino la independencia nacional producto de que los haitianos estaban ya de este lado que habían tomado toda la isla para ello todo esto conflicto, se habla de otro conflicto fuera del año, del anterior al año 1844 y ha sido conflicto tras conflicto por eso Trujillo llamó en aquella época al servicio militar obligatorio y en el conflicto de ahora hay que decir que las cosas no están bien ¿por qué razón? primero porque no hay gobierno de aquella parte de la isla al no haber gobierno no hay una cabeza visible con quien negociar el gobierno que hay es un gobierno que está tambaleando fíjense que él dio unas declaraciones la semana pasada y ahora la otra él le dijo a los funcionarios del gobierno de la República Dominicana que él no tenía control sobre y que no estaba de acuerdo sobre ese canal que se estaba construyendo pero después dio unas declaraciones diciendo que ellos tienen derecho a construir bueno lo que pasa es que tenía toda la oposición que habían creado una especie de patriotismo alrededor de la construcción de ese canal y eso había traído una impopularidad inmensa aparte de que es un gobierno que no tiene legitimidad no es legítimo es un gobierno producto de la muerte del presidente Jovenet Moïse y entonces este gobierno no ha hecho elecciones desde ahí es un gobierno de facto nadie le hace caso los comerciantes cada uno se han repartido lugares las bandas se han repartido otros lugares y en Haití lo que hay es una pelea de perro entonces con esa pelea de perro es que la República Dominicana se está enfrentando entonces tú no sabes con quién pelear no hay con quién pelear con todo el que aparezca pero ante esa situación bueno, el gobierno dominicano ha tocado tambores de guerra tiene el ejército de aquel lado están probando ametralladoras y así sucesivamente la comunidad internacional no dice nada están callados esperando que suceda algo ahora yo sí sé algo antes de comenzar a hablar del servicio obligatorio porque vamos a hablar del servicio militar obligatorio lo que yo sé es que todo esto que está pasando está victimizando a la población de Haití en este momento más de 10.000 haitianos han abandonado a la nación alegando que tienen miedo y que lo están maltratando todo esto está saliendo en cables internacionales o sea, está bien de que tenemos la razón con relación a lo que ellos quieren hacer con el canal ahora con la medida que estamos tomando ellos se están victimizando y tenemos que tener mucho cuidado con eso vámonos al tema del servicio militar obligatorio sería bueno yo estoy de acuerdo con que impongamos el servicio militar obligatorio que todo el que cumple que cumpla 16 años vaya a hacer un servicio militar porque aquí hay mucha gente que habla muchas cosas habla mucho disparate por las redes sociales sí, que saquen los haitianos que cierren la frontera sin saber las consecuencias de cada una de esas cosas tanto tanto la consecuencia económica que le acarrea al país como la consecuencia política a nivel internacional que puede acarrarle a la República Dominicana una escalada de este conflicto que vaya que Dios no lo quiera suceda algo y que se safen dos o tres tiros y que que pierda la vida dos o tres haitianos en la frontera eso esa eso podría traer un problema de connotación internacional y ¿saben qué? van a sancionar se sancionarían la superpotencia no Haití porque nosotros porque Haití no ellos tienen un ejército claro que ellos mismos han dicho que tienen un ejército como de 300 personas pero lo que se dice que ellos no tienen alma ni tienen ejército ni tienen nada entonces nosotros lo que tenemos somos lo que tenemos alma tenemos ejército y tenemos tecnología y tenemos de todo entonces ¿quiénes somos los abusadores? nosotros mi papá me decía nunca peleé con una mujer porque si tú le ganas tú eres un abusador y si ella te gana tú eres una mujercita ese es el mismo pleito con Haití si peleamos con ellos y le ganamos somos abusadores y si ellos no ganan se dejaron ganar de una gente que no tiene ejército entonces con eso hay que tener mucho pero mucho pero mucho cuidado hay que manejar la cosa con mucho tacto porque con Haití no hay con quien discutir de manera diplomática ellos envían gente pero ni siquiera mejor son gente que lo nombraron ese día para enviarlo y esa es la realidad que nosotros tenemos aquí de este lado hay mucha gente hablando mucho de disparate entonces estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio con que lo manden a los campos de entrenamiento a todos esos raperos a todos esos emboceros que andan ahí que andan ahí hablando que lo traigan y que la 42 sea la primera que vaya y recojan a todos esos emboceros y a todos esos que andan con el fentamino para que los manden para los campos de entrenamiento para cualquier eventualidad porque eso se ha hecho en otras ocasiones y lo hicieron los americanos ¡ah! y lo que creen que son ciudadanos de otros países que soy ciudadano americano yo no puedo ir si usted es ciudadano americano y tiene nacionalidad dominicana está en la obligación de hacer servicio militar obligatorio para que ustedes tengan unidad todos los dominicanos que viven en el extranjero van a tener que hacer a venir a hacer el servicio militar obligatorio y estoy loco porque impongan eso para que cada cual asuma su propia responsabilidad porque aquí hay mucha gente que hinchincha que mete que le echa que le echa le echa gasolina a la candela sin saber los resultados y las consecuencias de cada paso la cosa no es tan buena el país no va a resistir mucho eso y lo que está sucediendo ahora mismo los únicos que se están viendo como víctimas no somos nosotros nosotros somos los afectados y tomamos medidas porque nos afectaron pero ahora mismo a nivel internacional lo que se están viendo como víctimas son ellos que se están yendo del país se van con toda su maleta todo su bulto y tres muchachitos y todo eso está saliendo por cables internacionales aquí hay mucha gente que no tienen tacto que no saben hacer las cosas nosotros nunca hemos ganado un pleito en los organismos internacionales Haití y creo que ahora tampoco lo vamos a ganar a pesar de que tenemos razón y además además de que aquí en el gobierno hay mucho corrupto hay que decirlo que venden visas hacen eso hacen lo otro pro haitiano y que y que están involucrados con una agenda pro haitiana y entonces el gobierno tiene que ponerse claro con eso mi querido amigo bueno para lo que andan por ahí los influencers que andan por ahí hablando disparate viene servicio militar obligatorio bendiciones atención atención mi gente querida mi gente bella le habla jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde power 13 la más dura de new york para invitarle a que persiga a el perseguidor felipeña por youtube persigue al perseguidor felipeña por youtube te lo digo yo jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde power 13 la más dura de new york persigue al perseguidor felipeña por youtube te lo digo yo jornal sabiñón tu animalito en cabina y aquí desde power 13 la más dura de new york si te duele la cabeza never pain si te duele la rodilla never pain si te duele la espalda never pain si te duele la cadera never pain para el dolor y la inflamación never pain es la solución never pain deja que te toque estamos aquí por quinta ocasión por esta ocasión estamos por una situación especial que ha pasado en esta provincia de San Cristóbal y hemos querido traer medicamentos insumos médicos que van a ayudar mucho a los pacientes que lamentablemente tuvieron quemaduras y han tenido problemas producto de la explosión que hubo aquí en la provincia de San Cristóbal de San Cristóbal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.